¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado, o dilatado, el anuncio de tu ángel amor, en cambio creyó en tu palabra. Y se hizo tu esclava, en un acto perfecto y de fe. Y hoy, quiero ser como ella, y amarte aunque duela. Las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María. Para decirte sí, oh sí, oh sí, oh sí, sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María.